Una vida cristiana, que se dice cristiana, que no las apóstoles al Espíritu, y no se las apóstoles al Espíritu, es una vida pagana, travestita de cristiana. El Papa pidió a los cristianos que se pregunten sobre qué lugar ocupa el Espíritu Santo en sus vidas y que pidan a Dios la gracia de darse cuenta de su ayuda.